Amigos de la revista con los guantes, nos encontramos con uno de los nuevos valores de boxeo mexicano ya conocidos por muchos ya que lleva en el nombre una fama, Victoria Torres Canul. Victoria, ¿cómo te encuentras aquí a la gente de la pantalla y que se encuentra en la revista con los guantes? ¿Qué les puedes comentar por qué es el receso en el boxeo activo? Buenos días, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y bueno, ahorita exactamente como comentas tuve un receso pues obligatorio ya que tuve, hay un tema, bueno varios ya saben, se hizo público, tuve un tema de cáncer, un tumor cancerígeno y tuve que ser sometida a una cirugía y bueno, por lo mismo en cuestión de terapia, rehabilitación, consultas, etc, etc, que ha sido un proceso un poco tedioso, pesado, pero agradezco estar bien, saludable, esto es un poquito largo, todavía falta, el proceso es largo, pero ya anímicamente estamos bien, estables y hemos tratado en varias ocasiones de retomar el entrenamiento, no se ha podido al 100%, pero cada vez ha sido mejor, entonces ya posteriormente iremos retomando y primero Dios vamos a regresar a pelear. Con esa actitud positiva, esa mentalidad siempre apegada en Dios, ¿qué te ha brindado esta enfermedad? Ya que en determinado momento en tu hora es una guerra arriba del ring, pero también creo que quienes siguen el boxeo y aquellas que quieren subirse al ring con los guantes rosas, les puedes dar un buen consejo. Pues es mucha resiliencia y creo que mucha fuerza de voluntad, paciencia, creo que todo esto sobre todo me ha mostrado paciencia, porque siempre iba en un ritmo muy acelerado y esto fue así como que el frenón así sí o sí, ya no fue opcional y aparte me ha ayudado acercarme a las personas de otro modo, en el sentido de que por las circunstancias, de que no podía pelear, entrenar, empecé a hacer algo que siempre dije que no iba a hacer, ¿no? Yo empecé a ser entrenadora por las circunstancias y las oportunidades que llegaron y creo que me gustó, me gustó mucho, aparte de transmitir el deporte como tal, los valores que da el boxeo. Entonces como trabajo con jóvenes, creo que ese vínculo, ese puente que se hizo, ha sido de las cosas como más satisfactorias que me ha dado ahorita. Y bueno, la unión familiar y de amistades que te apoyan en los momentos difíciles, creo que se ha hecho más grande también. Hoy por hoy, como tú dices, ese aprendizaje, ese crecimiento, ese ver la vida desde otra perspectiva, ¿qué es la palabra Dios para Victoria Torres Canula? Pues creo que lo digo como Dios porque es como la palabra más coloquial que usamos, pero la verdad es que creo que Dios es naturaleza, es vida, es familia, o sea, lo es todo. Y sobre todo la fuerza interior que tenemos para sobrepasar estas adversidades, las cosas difíciles y disfrutar de las bonitas también. Pues así está, aquí lo hemos visto, Victoria Torres Canul más vigente que nunca en la revista con los guantes y no la pierden de vista. Una mujer positiva, de acción, empoderada, dentro y fuera del cuadrilátero. Un placer estar contigo. Algo que quieras decirle a este público, millones que te verán en la revista con los guantes. Pues agradecer a toda la gente que estuvo, que así como seguía mis peleas, siguieron este procedimiento que ha sido un poco difícil, pero han estado ahí al pendecañón. Pues a la gente que sigue esperando a que pelee, muchas gracias. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para regresar. Y pues obviamente a mi familia y sobre todo a mi mamá que siempre es la que me ha estado apoyando, la que me echa la mano con todo a pesar de como esté yo de humor, siempre me está ayudando. Muchas gracias. Pues así estamos con Victoria Torres Canul, no nos despedimos y sabemos que habrá mucho que hablar de ella. Estamos en la revista con los guantes, porque amamos lo que hacemos, te informamos día con día. Amén.